Canal Violeta es el nombre del canal de YouTube donde los alumnos de un centro educativo de Gran Canaria cuelgan los trabajos que realizan en favor de la igualdad. Este es el primer colegio en las islas en poner en marcha una iniciativa de este tipo. Se trata del centro Juan Carlos I en el municipio de Valleseco. Enseguida conocemos cómo lo hacen. Y vamos a mostrarles el primer colegio de Canarias en tener un canal de YouTube donde los alumnos cuelgan los trabajos que realizan en favor de la igualdad. Les hablamos del centro educativo Juan Carlos I en el municipio Gran Canario de Valleseco que ha creado el Canal Violeta. Canal Violeta, escena 1, toma 1. El Canal Violeta nace con la intención de que las personas de otros colegios e institutos puedan ver cómo trabajamos la igualdad. Es parte del alumnado del colegio Rey Juan Carlos I de Valleseco en Gran Canaria y como cada semana graban un vídeo que visibiliza el trabajo que realizan en favor de la igualdad. Acabará colgado en su canal de YouTube. A mí no me da igual los golpes. A mí no me da igual los gritos. El alumnado que aparece en el Canal Violeta pues mejora su autoestima, su autoconfianza, también mejora la expresión oral e incluso el interés por los estudios. Cuando yo salgo en el Canal Violeta me siento bien, siento que aporto mi granito de arena a favor de la igualdad. Una iniciativa pionera en internet que encuentra en los vídeos un instrumento pedagógico que les ayuda a formarse y a formar al resto de la comunidad educativa en perspectiva de género. Una actividad en la que nos vendábamos los ojos y teníamos que sentir lo que nos transmitía el audio. Eran gritos, golpes. En el fútbol a las niñas no se les pasa la pelota, un motivo por lo que estamos haciendo los patios coeducativos. Un proyecto que cuenta con el apoyo de la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. ¡Gracias!